Este es un cuento de un muchacho que murió y vio la luz Le pidió a Dios que lo regresara, que su madre lo esperaba y Dios le dijo Te regreso pero sufrirás toda tu vida en mi nombre y por obra de la humanidad Siendo testigo viviente del amor que Cristo nos da Este muchacho aceptó el pacto que Cristo le dio Y hoy en día sufre en dolor y sangrando y redimiendo De nuestros pecados por ti y yo Este muchacho dice Si lo encuentras hoy tócale su alma que una bendición te vendrá Con la gracia de Dios y invocarás el nombre de Cristo Jesús Jesús diario desciendo tres veces Jesús salvador de los hombres sálvalos Jesús salvador de los hombres sálvalos Jesús salvador Jesús salvador de los hombres sálvalos En dolor y sangrando y redimiendo De nuestros pecados por ti y yo Música Tau 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 Gracias.